Transporte, ya no podemos caminar más, ya es demasiado camino para nosotros. Nosotros le hacemos el llamado al presidente que nos mande transporte al DF, porque ya no podemos más. Yo traigo dos niños que ya no quieren caminar, y no es justo que nos dejen votados, porque todos necesitamos transporte. Incluso hay hombres que no pueden caminar, nosotras estamos demasiado cansadas, lastimadas de nuestros pies, porque ya no podemos caminar. Sean conscientes y queremos transporte, porque nosotros tenemos muchos derechos, que se pongan con la conciencia, porque también somos seres humanos, que por favor le pedimos al gobierno que nos mande transporte. Y lo exigimos por favor.